Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo un videojuego muy interesante aparte de ser un videojuego colombiano, este videojuego está participando en el duelo de creadores de Claro Gaming 2022 y pues este juego es desarrollado por una empresa de tecnología llamada Zenwar el juego se llama Brightfall y pues les voy a leer un poco sobre la sinopsis del juego bueno nos dice aquí que Brightfall es un juego casual donde la protagonista se mueve en caída libre mientras encuentra algunas gemas y armas para enfrentarse a los monstruos de las profundidades inevitablemente chocarás con algo o los monstruos finalmente acabarán con tu energía entonces jugarás con las gemas que recolectaste, aumentarás tu puntaje y volverás a jugar creo por acá decía que en parte de la sinopsis será que, ah aquí dice la protagonista es una niña que juega con su perro y este accidentalmente cae al pozo y la niña llora luego mira dentro del pozo y pues decide lanzarse tras su perro en el juego van a ver algunos enemigos que son unas polillas otras que son como unas orugas que salen de la tierra cada una tiene como sus diferentes desventajas y ventajas aparte hay gemas que si las agarramos tendremos la oportunidad de jugar algo que se llama Pachinko y con el Pachinko acumularemos tokens y los tokens nos va a permitir comprar algunas setas o algunas armas que nos van en cierto modo como a facilitar un poco llegar más profundo en esa cueva los hongos nos recuperan energía y las piedras pues debemos evitarla en lo posible porque nos van a quitar energía si nos estrellamos con ellas entonces pues vamos a jugar Bright Fall yo por aquí ya había jugado un poquito porque estaba haciendo como una pequeña grabación y me di cuenta que estaba grabándose mal pero pues vamos a ver primero que hay un ranking el juego tiene un ranking creo que este ranking es predeterminado, no es un ranking mundial realmente pero ojalá lo implementen, sería muy chévere porque eso hace más competitivo el juego y lo hace más rejugable a pesar de que ya es un juego que invita a la rejugabilidad entonces me llama mucho la atención por acá incluso está mi puntaje, lo máximo que he llegado, 59 metros esto en la tienda lo que vamos a encontrar es lo que podemos comprar podemos comprar con tokens los tokens ahorita les voy a mostrar como es que se ganan se pueden comprar o un arma o un hongo y eso nos va a ayudar un poquito como a de pronto avanzar un poco más y finalmente pues tenemos la opción de jugar entonces vamos a jugarlo el juego es muy bonito en cuanto a las animaciones de la niña y los escenarios porque parecen como de cuento entonces aquí es donde cae la niña no muestran la escena del perro, no sé por qué pero yo creo que de pronto sería un poco duro para alguien de pronto si un niño jugará el juego y de pronto ver un perrito allá caería, ay el perrito y de pronto no lo entienda esto, bueno como pueden ver ahí yo me estrellé varias veces esas polillas son, alguno de los enemigos vuelan lento pero tienen capacidad de moverse por todo el escenario esto es el pachinko entre más gemas agarremos mientras caigamos creo que por cada gema es una jugada de pachinko creo entonces pues eso es interesante porque así sabemos que que podemos llegar más lejos porque con los tokens podemos comprar hongos o armas y pues al tener hongos o armas nos podemos lanzar un poquito más arriesgados y si perdemos vida no importa ahí cogí una gemita ahí salió un hongo un hongo perdón no voy a voy a es que va acelerando va acelerando por ejemplo ahí ya tengo 14 tokens y tengo 2 gemitas para jugar entonces por ejemplo se juega la esta primero ahí ya gané 3 tokens ahorita sueltan la otra gemita si cae fuera no se cuenta tiene que al menos caer en un número ahí cayó en un número el 1 listo y la última jugada entonces es muy chévere porque esta parte del pachinko no les niego es adictiva obviamente el pachinko incluso es un juego un juego muy popular por allá en el Japón si no estoy mal muy bonito los escenarios o bueno el escenario porque es uno solo es muy simple muy sencillo pero creo que es necesario que sea así para evitar ¿qué? pues para evitar confusiones en el entorno porque si ven que por ejemplo las piedras tienen un color más fuerte más diferenciador lo mismo lo que son los hongos y las armas pues para que el jugador no se pierda con el entorno por los colores obviamente y pues así uno no diga no pues que no no entiendo acá esto se ve oscuro en cambio está bien diferenciado el entorno de lo que es lo que con lo que el personaje puede chocar o interactuar y eso también lo hace más fácil y hasta más intuitivo ¿no? o sea uno al principio dice ay pero que entonces uno dice bueno esto ya me di cuenta que si me estrello con las piedras me hacen daño que si las polillas me hacen daño entonces uno después ve esto las gemitas brillando gemas brillando debe ser algo bueno ¿no? que si ve los hongos que también tienen cierto brillo verde es algo bueno entonces ahí uno va aprendiendo el juego y se vuelve más necesario uno superarse uno quiere entonces decir bueno empecemos entonces voy a volver a jugarlo voy a intentar llegar más lejos acumulo más toques me compro hongos me compro armas y con eso puedo puedo superar superar la partida algo interesante si yo muevo mi personaje hacia un lado y yo lo suelto suelto el llamémoslo así mi dedo en la pantalla él vuelve al centro él mismo vuelve al centro así que obviamente todo el tiempo tenemos que estar con el dedo ahí no la podemos dejar suelta a la niña la ilustración de la niña es muy bonita me hace pensar en un libro de cuentos para niños es muy bonita esa ilustración no sé si el personaje fue dibujado a mano y pues obviamente digitalizado y todo esto las animaciones no he cogido ni un bendito hongo qué problema no he agarrado ningún hongo por ejemplo en esta no cogí ninguna gema siempre pero siempre tengo un tiro un tiro de no sé cómo llamarlo un tiro que me agregan me agregan ahí pues para que yo pueda hay un honguito si ven cómo recupera energía cuando toco el hongo ahí toque ese también ahora bien si ella se estrella contra la pared les aseguro que no pasa nada lo que ella no tiene que tocar es las piedras que están es como en el escenario pero si toca el borde de la pared al parecer no pasa nada ella puede incluso estarlo tocando y no pasa nada puede ser una buena forma para esquivar a veces algunas piedras pero aún así se hace difícil no sé cuán lejos llegué esta vez cuántos metros lo chévere es que ahí no los van contabilizando ya he acumulado bastantes tokens creo que con eso ya puedo bueno ahí ese se perdió entonces vuelve a hacerse el tiro porque aquí el tiro no se pierde tiene que caer en al menos el 1, 3 o el 5 los colores elegidos del juego son también muy interesantes porque por ejemplo el gris el gris siempre es un color un poco triste pero acá saben supieron muy bien equilibrar porque la niña a diferencia de todo lo que es la niña y los hongos y los gemas obviamente son muy coloridos para resaltar sobre el entorno y el gris pues obviamente representa para las rocas para el escenario ay ahí se murió ay no todavía tiene un poquito de vida cojo un hongo niña cojo un hongo a 55 metros casi superó mi récord casi los lo superó 55 y tengo 59 ese es mi récord a ver si ustedes lo juegan no lo pueden recuerden lo pueden descargar en la play store y lo pueden jugar es gratis les sirve además que lo jueguen para que después puedan votar en en para el duelo de creadores recuerden son 5 juegos que están participando uno de esos bueno no varios juegos participaron pero 5 fueron seleccionados para ser votados y entre esos 5 pues está este Braveheart entonces la idea es que ustedes lo jueguen lo descarguen lo jueguen intenten superarme yo sé que me van a superar porque yo soy malo pero la idea es esa que ustedes lo jueguen y los jueguen porque son 5 ya les dije y voten por el superferido entonces los invito a hacerlo bueno vamos a hacer la no ya sé que vamos a hacer vamos a hacer la última pero esa última la voy a hacer comprando cositas entonces ya tengo 34 tokens entonces voy a comprarme un hongo un arma y otro hongo dos hongos y un arma y vamos a jugar a ver si con eso de pronto a ver si de pronto eso nos ayuda ahora bien como el arma el arma y el hongo están ahí quietos así que hay que seleccionarlos para poder usarlos ¿no? no creo que la verdad aun gastando los tokens me fue más mal de lo que pensé o sea la verdad nunca me había o sea ni siquiera cuando cuando usé estos objetos creo que me fue mucho mejor pues bueno amigos eso es todo ese es Brightfall los invito a jugar miren que bonito miren la letra como miren las policitas y todo todo tiene como un estilo de dibujo muy bonito muy que va como con el mismo estilo va por el mismo camino los colores elegidos miren por ejemplo para el fondo para este fondo de la interfaz inicial muy bonito los colores miren este difuminado del cielo tan bonito esto la verdad está muy muy bonito el juego invita mucho a la rejugabilidad obviamente y si al ranking le llegan a poner como lo dije antes que varia gente pues al descargarlo lo juegue y de verdad se guarden esos 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 rankings va a ser una locura porque siempre va a haber gente queriendo superar al que esté de primer puesto ¿no? lo que sí veo es que acá hay un errorcito o no sé si es por el celular que esto el primer puesto tapa un poco aquí como este botón donde dice hoy ¿no? de resto hasta el momento todo good todo good así que muchas gracias amigos por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse y espero lo hayan disfrutado juéguenlo ustedes también es que la idea es que ustedes lo jueguen muchas gracias y nos vemos en la próxima bye bye gracias Gracias.